¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Hoy, martes, 15 de septiembre! ¡Día de pozole, tamales, barbacoa, mole, carnitas, enchiladas, birria, flautas y demás exquisiteses de la comida mejinaca debidamente escanciada con tepache, pulque, tequila, mezcal, sotón, bacanora, raicilla, staventún y aguas frescas de frutas para los escuincles y los mandilones. En estos, en estos sentidos momentos, a mí lo único que... ¡Ah, mira! ¡Mira tu bigote! ¡Pero ve, el bigote revolucionario, no, mira! ¡Hombre! ¡Es el mar... ¡Es el maría chingao! ¡Ja, ja, 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 Imagínense cómo empezó la fiesta acá Digamos todos salud Por ese motivo ¡Va mi galería mañanera! ¡Órale! Bueno muchachos Aquí vean ustedes muy colorida La obra es llena de luz Y de color Y de brillos Y parece ser que de alegría Como están las cosas Y como ustedes saben Cómo se ha puesto todo Uno se preguntaría Justamente como se titula la obra ¿De fiesta? Hoy se conmemoran 205 años Del inicio de la guerra de independencia Como bien apuntaba nuestro compañero El día que Pancho Villa dio el grito Como dijo aquí nuestro compañero Bueno pero eso vamos a decir La historia no Tienes que darle un poco de movilidad A la historia O sea todo el cura Hidalgo Todo el cura Hidalgo De pronto un compañero dijo ¿Y por qué no Pancho Villa? ¿Y por qué no? Bueno pues habrá verbenas populares ¿Eh? ¿Por qué no? Aunque se parece más a Andrés Soler Bueno ya no le seguimos así Porque ya últimamente va a dar el grito Este José Elías Moreno Habrá verbenas populares En las principales plazas públicas del país En la que los titulares de los ejecutivos municipales Estatales y el federal Harán el papel del cura Hidalgo Y provocarán que los asistentes A los actos cívicos y artísticos Se sientan más mexicanos que las tunas Que los nopales Que el tequila Es el festejo del día nacional Es en el que los políticos Se sienten los padres de la patria O cuando menos del municipio Que les toca gobernar Muchos de esos personajes Sean gobernadores Presidentes municipales O el de la república Tienen como un momento de gloria En su administración La ceremonia del grito de independencia Se sienten Se sienten hasta cercanos a la gente Porque la ven del balcón payá Entonces se sienten parte de ellos Esta noche en Palacio Nacional Aquí la novedad es que No va a haber cena No va a haber ni un pozolito Ni pambazos Pues mira hasta se dijo Con tal de que haya cena Y todo eso Que sea de coperacha Pero dijeron que no Ni jaletinas Nada Absolutamente nada Hay versiones Que dicen que La cena ya se hizo Hace el fin de semana pasado En Ixtapán de la Sal Pero son versiones Son versiones Ese vamos a ponerle Barbecue La cosa es que No habrá cena Esa gala A la que asistían Los miembros del gabinete Los invitados De los poderes legislativo Y judicial Los miembros del servicio exterior Acreditados en nuestro país Además de empresarios Periodistas Gente de la farándula Deportistas Intelectuales Un detalle Un detalle ese De la cancelación Pero que es insuficiente Ante la crisis En la que vive el país A lo mejor O sea realmente La idea era como Mostrar austeridad ¿No? Me imagino Que ese ha de haber sido El Pues el objetivo O sea Que no se dilapide el dinero Para demostrar Que no se está dilapidando El dinero ¿No? Podrán tacharnos De pesimistas Y aguafiestas Pero No es mejor Hablando de austeridades Y decenas Y eso No sería mejor Ahorrarse Decenas de millones De pesos En los festejos Que en privado Se tienen en los municipios Y los estados Como ya lo hizo La presidencia ¿Por qué? Porque a partir de hoy No se suspenden Por ejemplo Los eventos En los que para Inaugurar una obra Tapar un bache Poner una primera piedra O entregar los apoyos sociales Se gasta más dinero Que en el hospital Que se construyó Y que nunca se equipó En el bache Que se va a volver un cráter En esa primera piedra Que se va a quedar en eso En primera piedra O los apoyos Que les serán cobrados Con su voto A quienes los reciben Dicen Los que saben De este tipo de eventos Que el costo De cada uno Va de los 500 mil Hasta los 10 millones De pesos Si los políticos Se dejan del circo Podríamos Con todos los sentidos Nacionalistas Festejar El inicio De la independencia Esta 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 Se las dejo de tarea ¡Órale! En vez de Pancho Villa Pareces Frida Kahlo Digo Si estuviéramos En otro plan Y si este Pero graba Fuera de comedia Y todo eso Ya habríamos presentado A los compañeros Con su bigote ¿Verdad? Que más bien Parece un homenaje Púbico Pero que nace Del corazón Como los de Carranza Exactamente Oigan Chapacos Pues vean ustedes Esta obra Que tiene mucho que ver Con la pasada Porque es más Hasta podría ser parte De una serie Se titula Austeridad El jefe De gobierno Del DF Mancera Anunció un plan De austeridad Para el 2016 Todo el mundo Quiere ser Muy austero Todos Ya visten Los diputados Ya visten Los senadores Todo el mundo Quiere ahí Como cooperar Para verse Que está muy consciente De la pobreza Que vive la gente Y de la crisis Que vive la nación Bueno Este plan de austeridad Para el 2016 Entre las 20 medidas Presentadas por Mancera Está el congelamiento De plazas Por lo que no habrá Contrataciones Buscarán que el servicio De fotocopiado Se reduzca En un 10% Parece ser Que van a regresar A una onda No sé Porque a mí Ya no me tocó De que el papel Calca O escribanos No Yo prefiero Ya la computadora Que si alguien le puede conseguir A remir Un escribano No habrá compra de mobiliario No se darán vales de gasolina A funcionarios Y solo se destinarán Para los autos De emergencia Debería de ser así siempre Señor Te están regalando Un plan de austeridad Te están Te están Te están Te están dando La oportunidad De que los valores Te están tomando En cuenta Te están Claro Te están tomando En cuenta Tu pinche situación Qué buenos son Pues quién sabe Si son buenos Pero están Anunciando Por ejemplo Que van a bajar El pago Por llamadas De celular ¿Quién sabe Quién sabe cómo Quién sabe con quién Quién sabe de parte de quién Pero que así será Mancera dice Que no van a despedir A nadie Que no habrá aumento Ni creación De nuevos impuestos Y que los programas sociales Mantendrán su presupuesto Todas estas medidas Y otras más Buscan generar Pues primero Una percepción De la austeridad Y un ahorro De mil trescientos millones De pesos Donde también Bueno Esos mil trescientos millones De pesos Donde también El gobierno de Mancera La gente de Mancera Mancera mismo Donde también pecaron De austeros Fue En la estrategia política Pero vas a ver Es que está chido Porque Tiene hasta Hasta Creo que para Para pensar Se vieron austeros Si para qué Pensarle tanto Vamos a hacer austeros Vamos a ahorrarnos Dos, tres pensamientos Vamos a ahorrarnos Neuronas Así fue Los generales políticos De Mancera Creyeron Que armando Un bloque de izquierda En la asamblea En un bloque de izquierda Donde cupo Hasta el panal Imagínate la izquierda Bueno Haciendo esto Reventarían La mayoría De morena En la asamblea Igualando los números En 19 diputados Entonces Bueno Hicieron este movimiento Y estaban Rocos De contento De Yes Haz de cuenta Haz de cuenta La roqueseñal Así Así estaban Así estaban Por Dios Que estaban felices De decir Mira como Pero como capirucho Así Bueno El gusto Por la maniobra Exitosísima Les duró Como tres minutos Porque Recibieron De regreso Un liga Ligazo Que entienda Quien quiere entender A Leida A la vez Anunció Su renuncia Al PRD Y su afiliación Al partido De Andrés Manuel Dicen los que saben Que el jefe Mancera Lleva encerrado Quien sabe Cuántas horas Chillando Y con diarrea Marcador Al momento En el estadio Del Distrito Federal Al momento Morena 20 PRD Y su bloque De izquierda 18 ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! Ay, mis chamacos Vean ustedes Esta obra Que Desde luego De entrada Triste De entrada Deprimente Y de entrada Es una obra De luto De luto Para nosotros Los mexicanos Por esto Que se llama Ataque La Secretaría De Relaciones Exteriores Su titular Claudia Ruiz Maciel Salinas Viajó a Egipto Ayer hubo una conferencia De prensa Desde el hangar Incluso ahí En el aeropuerto Viajó a Egipto Para apoyar A los mexicanos Que resultaron Víctimas Del ataque Por parte De militares Egipcios Y también Este El apoyo A los familiares Antes de De salir Porque se fueron En el avión Presidencial Y todo O sea Fue la cosa De que Henry Monster Le digo Llévense el avión Llévense el avión Llévense el avión Sacó las llaves Llévense Antes de salir Gasolina Nomás le ponen gasolina No no ya Con todo y gasolina No no O sea Fue para que Todo Todo para servir Todo para servir Antes de salir Hacia Egipto En conferencia De prensa Donde Estuvo presente La Secretaria De Comunicación La Secretaria De Relaciones Exteriores Y el vocero De presidencia Bueno Eduardo 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 Sánchez No sé por qué Pero ahí estaba La cosa es Que Se confirma Que fue Aéreo Y con bombas El ataque Que sufrió Un grupo De turistas En el desierto Occidental De Egipto En el que Ya tenemos Cifras Confirmadas Hasta ahorita Pero son cifras Nuevas Son Hasta ahora Ocho Ocho mexicanos Murieron Y siete más Resultaron Heridos Parece ser Que en total Eran Quince Los mexicanos Parece que Ya cuadra Finalmente Como está La onda Ocho mexicanos Muertos Oiga Es que Lo sentimos Mucho Más bien Están En la onda Es un área Prohibida Pues mira Más o menos Yo no Tengo el gusto De conocer Muy bien A los egipcios Pero si Pero si Un comunicado Que te mandan De Tamaulipas Hace cuenta No Que dice No Entonces No Es un área Restringida Por eso Yo Ahorita Estábamos Platicando En la mañana Y decíamos Así como Le hacen Los gringos Que a mucho Mexicano Le indigna Que los gringos Les avisen A los ciudadanos Oigan Aguas Si van a viajar A la República Mexicana Aguas Si van a Guerrero Aguas Si van a Tamaulipas Aguas Si van a Michoacán Y los mexicanos Nos ofendemos mucho Pero en el caso Por ejemplo De Egipto Concretamente También Debiera haber Ese tipo De comunicados De parte De De Nuestro Propio gobierno Si va en Egipto Acuérdense ustedes Que en esa En esa zona Del mundo Han pasado cosas Muy lamentables Con turistas mexicanos No muy seguido Pero han pasado Y han tenido Que ir muchos mexicanos Por sus familiares Allá Yendo de vacaciones En tours Entonces también Habría que tener Esos Esos Anuncios Bueno Las autoridades De Egipto Han dado Una explicación Objetiva Que Que quisiera Esclarecer Y establezca Las responsabilidades De los deslindes ¿No? O sea Igual está haciendo La parte mexicana Vamos a deslindar Las cosas Y ellos están Haciendo lo propio ¿No? Oiga Es que Son turistas Y les dijeron Que podían pasar Por ahí Pues no Dice la otra parte Está prohibido Nadie puede pasar Por ahí A menos Que tengan Un permiso En fin Asimismo Se pidió Asignar La más alta Prioridad Y urgencia A las investigaciones Además De que Se otorguen Las facilidades Al personal Diplomático Mexicano Para el desempeño De las funciones En el transcurso De hoy Seguramente Tendremos noticias De las acciones De la canciller Ruiz Maciel Salinas Allá en Egipto ¡Órale! Chamacos En estos momentos 6 de la mañana Con 48 Estamos transmitiendo Desde Foro TV El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale!